...de la Fundación Internacionalismo Democrático, dirigida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Plan estratégico venezolano, lo llaman, 13 de junio 2013. A estas reuniones asistió el diputado Julio Borges, la diputada, presidenta de la Junta de Transición, señora Machado, llamada así. Ahí estuvo la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y FTI Consulting. Instituciones colombianas de la derecha y ultraderecha, instituciones estadounidenses. Este evento de planificación lo financió la USAID, o sea, el brazo de financiamiento de la CIA y del gobierno de Estados Unidos para influir, controlar movimientos sociales, gobiernos y para desestabilizar gobiernos en el continente y en el mundo. La USAID. Este documento es uno de los que ya hay. Y aquí planificaban en junio, hicieron una reunión de ajuste, dado que perdieron las elecciones el 14 de abril, con 100% de auditoría, única en el mundo, hecha por el poder electoral, con reconocimiento mundial de todos los gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos que lo hizo calladito y hecho loco. Hicieron una revisión y en muchas cosas decían, bueno, el plan estratégico venezolano, consensuado, con dignos representantes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, se orienta hacia objetivos con el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales, en función de que se le devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14 años, se le devuelva a Venezuela. Aquí ellos definen un tiempo, disponemos de 185 días para lograr las metas trazadas en un plan estratégico venezolano, este, 185 del momento, creo que coincide con el 8 de diciembre, precisamente, un plan con desarrollo y tiempo, 8 de diciembre. Y ejecutar las acciones diseñadas para conseguir los objetivos previstos. Acciones, perfeccionar el discurso confrontacional, pero que sea fresco y atraiga, y establezca en la mente el lema, somos una alternativa mejor. Bueno, cualquier político se lo puede plantear. Otro objetivo, mantener e incrementar los sabotajes que afecten a los servicios de la población, particularmente el sistema eléctrico, Jesse Chacón Escamillo, que permitan culpar al gobierno de las ineficiencias y negligencias. Apoyar la normalización, miren la estrategia, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ello le restaría fuerza a la campaña del gobierno sobre la injerencia de Estados Unidos y justificaría el contacto directo entre nuestras fuerzas afines. El abrazo, ¿cómo se llama? El abrazo del engaño, de la traición. Nosotros sabíamos esto, en el momento en que yo autoricé la reunión de nuestro querido compañero Elías Agua con el señor Kerry. Ellos venían con su maniobra y nosotros con la contra maniobra. ¿Se la dan de vivo? Vamos a ver quién es más vivo. ¿Cómo están ellos y cómo estamos nosotros? Igualmente dice aquí, crear situaciones de crisis en las calles que facilite la intervención norteamericana y las fuerzas de la OTAN y por ahí se van. Incrementar los fondos de abastecimiento financiero que recibe la oposición venezolana destinados a alcanzar al menos un 55% de las alcaldías en las elecciones municipales. Extender la imagen de crisis en Venezuela a la mayor cantidad de medios externos y países posibles para buscar como un aislamiento y el caos, ¿no? Trabajar desde ahora en la formulación de las condiciones jurídicas necesarias para una futura transición institucional en Venezuela. La transición que ellos hablan, la transición de ellos es la destrucción de la independencia y el modelo de inclusión social y del socialismo venezolano. La transición que nosotros hablamos es la transición al socialismo, a la democracia verdadera, al desarrollo diversificado. Ellos hablan de una supuesta transición que al final es un golpe de Estado y la instalación en Venezuela de algo parecido a lo que conocimos en el 2002. Contactar con grupos de militares en activo, la forma de redactar, sabemos quién lo redactó. Contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro, ya identificados para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al gobierno dentro de las fuerzas armadas y por ahí se van de la división. Ellos buscan y buscan cómo dividir nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle un golpe certero a la Unión Nacional, que tiene como una de sus columnas vitales y de nuestra independencia, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, construida por nuestro Comandante Chávez. Alerta, compañeros, alerta, todos y todas. Alerta, máxima, máxima fortaleza moral, espiritual, máxima disciplina, subordinación, máxima unión con el pueblo en las tareas fundamentales de construcción de la paz. Máxima unión. Bueno, este es apenas uno de los elementos que pudiéramos nosotros mostrar.